Muchas felicidades a Greg en este 60 aniversario. Gracias por apoyar nuestras canciones, por apoyar nuestra música y por regalarnos siempre tanto cariño. Nos sentimos súper contentos y súper felices de pertenecer a esta hermosa familia llena de muchísima buena música y de muchísima tradición. Así que muchísimas felicidades en estos 60 años y nada, súper felices. Muchos más.